Muy buenas tardes, señora Lucy Margarita Arraya. Para nosotros, como comisión, es un verdadero placer tenerle por aquí para esta entrevista. Para la misma usted dispondrá de aproximadamente 10 minutos. 5 minutos que lo podrá utilizar para hacer su presentación de su ojo de vida o motivar sus aspiraciones a miembro titular o suplente de la Junta. Los 5 minutos restantes serán utilizados para preguntas y respuestas de parte de esta honorable comisión. El tiempo empieza a correr y es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables senadores y senadoras de la comisión designada para designar los miembros titulares a la Junta Central Electoral. Antes que nada, humildemente, quien se dirige a ustedes, Lucy Margarita Arraya, oriunda de Moca, provincia de Espaillat. Y antes de comenzar mi autopresentación, quisiera, pues, como dijo el filósofo español Miguel Unamuno, que la gratitud es una virtud de la cual se derivan las demás virtudes humanas. Con esto, quiero agradecer a las instituciones que me están apoyando, a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, a la Universidad Católica Santo Domingo, y a la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional, que me han motivado para que yo esté en esta tarde frente a esta honorable comisión. Gracias. Estoy académicamente formada en licenciatura en diplomacia y servicios internacionales, graduada suma cum laude, luego hice estudios en derecho, y después, posteriormente, graduada como abogada de los tribunales de la República, con maestría en ciencias políticas y historia, también en la Universidad de Sevilla, España, donde también estoy llevando un doctorado, ya pendiente de presentación de tesis doctoral para historia. Estoy aquí porque tengo interés en formar parte de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Creo que la formación que tengo, además de la básica que ya mencioné, he completado con importantes cursos y especializaciones que hice en Argentina, en Paraguay, donde viví algunos años, en Paraguay, y allí me especialicé en métodos alternativos para la resolución de conflictos como mediadora. Y trabajé como voluntaria en los tribunales de Paraguay en el proyecto piloto de mediación. Luego de retornar al país, me involucré con estos temas que recién llegaban a la República Dominicana, trabajé como consultora nacional del Plan Nacional de Resolución de Conflitos, de la Agencia de Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos, en un Plan Nacional de Resolución de Conflitos, donde capacitamos 79 mediadores, de los cuales unos cuantos se quedaron trabajando en el Centro Familiar de Mediación del Poder Judicial y otros, entonces, se quedaron en las fiscalías del Ministerio Público. Asimismo, este proyecto fue muy importante para la República Dominicana. Fui nombrada posteriormente a esta consultoría como encargada de resolución de conflictos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Un trabajo loable de donde salió la iniciativa de que se incluyera en el Código Procesal Penal la Conciliación y la Mediación como una forma de promover una cultura de paz. Pero, lastimosamente, el tema de la mediación necesitaba en nuestro país un cambio de cultura. Había que trabajar más. Entonces, nos dedicamos a trabajar la mediación, la conciliación y el arbitraje en el área académica. Es decir, que desde la universidad hemos venido formando en estos temas. Como la parte de la mediación no pudo concretizarse bastante en el sistema jurídico dominicano como justicia alternativa, entonces, nos dedicamos a combinar esta experiencia con el ámbito internacional. Entonces, trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí tuve la oportunidad de fortalecer, entonces, conocimientos. Fui becada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para un curso de formación de diplomáticos. Becada por la Organización de Estados Americanos para la especialización en el Comité Jurídico Interamericano con sede en Brasil en Derecho Internacional Público. Luego, fui becada por la Embajada de los Estados Unidos en el país para la formación especializada en pensamiento y política americana. Desde entonces, formo parte de la Academia de Ciencias Políticas de los Estados Unidos, donde participo académicamente con ponencias y publicaciones, pero siempre con los temas de género, desarrollo humano, derechos humanos y participación política. En el área también profesional, nos hemos enfocado más al ámbito docente. Tengo más de 20 años como docente de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, Universidad Católica Santo Domingo. He impartido clases también en la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Internacionales. Y he sido invitada también, he tenido ese honor de dar clases, docencias en universidades en el exterior, comenzando por Paraguay, donde me inicié como profesora, primero de Historia y después profesora asistente de Derecho Internacional Público. ¿Por qué me he enfocado más en el rol social como docente? Porque es considerado que la educación es el motor que impulsa al desarrollo de los pueblos para lograr el desarrollo humano y el empoderamiento del ciudadano, específicamente. El empoderamiento que nos habla, y creo que me he pasado... Sí, sí. Sí. Por favor, vamos a escuchar una pregunta que tiene la senadora Faride Raful del Distrito Nacional. Sí. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, hemos visto su ficha técnica, su vida profesional, realmente felicitarla por eso. Pero me queda la duda de saber, dentro de su experiencia, por qué está aspirando a miembro de la Junta Central Electoral y cuáles serían los aportes que usted le haría a una Junta Central Electoral que pretendemos renovar y donde estamos agotando un ejercicio democrático, abierto y público, precisamente para que la gente conozca las propuestas de quienes aspiran. Muchas gracias, honorable senadora. Primero, me aspira participar en esta convocatoria que usted ha organizado, el derecho y las prerrogativas que me concede la Constitución de la República como ciudadana. En segundo lugar, porque quiero servir a mi patria, básicamente. Quiero servir como servidora pública con transparencia e integridad, apegada a los valores y principios que he conocido en el interior de la casa y con el compromiso moral que nos han legado los hombres y mujeres que inmolaron sus vidas en pro de la sociedad que hoy disfrutamos. Eso básicamente me anima y creo que desde mi formación, con la experiencia que tengo, puedo aportar a esos difíciles momentos que se presentan, esos choques, vamos a decir, de partidos, momentos difíciles donde las tensiones y las pasiones son muy altas. Entonces, con esa formación que yo tengo en mediación y solución de conflictos, puedo aportar a que inclusive se haga un programa hacia lo interno de los partidos como unidades de resolución de conflictos con el fin de promover las relaciones hacia lo interno de los partidos, promover la paz y evitar el transfugismo de que habla la ley también del régimen electoral. Ese es mi interés. Sí, bien. Muchas gracias, señora. Al senador Iván Silva de la Romana, yo una pregunta para usted. Perdón, ¿alguna vez usted ha hecho rectificación de actas de nacimiento? No, señor. No la he realizado. ¿Usted conoce el proceso de la rectificación de las actas de nacimiento? Sí, señor. Lo hace el Tribunal Superior Electoral. Todo esto tiene que ver con el registro civil dominicano, algo muy importante que ha sido abatido, flagelado, con suplantación de identidades, errores involuntarios de servidores de la Junta Central Electoral. Y me parece que es un tema del registro civil que se debe poner mucha atención. ¿Y un acta de defunción? ¿Usted la ha sacado? ¿Ha hecho el proceso de sacar un acta de defunción? No la he sacado, pero conozco el procedimiento. Honorable señor senador, sé que primero debe tener la certificación del hospital donde ha fallecido la persona o el médico legista que ha atendido el caso, para después entonces la Junta Central Electoral, a través de la oficialía del Estado Civil, otorgar el acta de defunción. Senador Antonio Tavera, Provincia de Santo Domingo. Muchas gracias, licenciada Raya. Yo la felicito. Muchas gracias. Por su formación, por todo lo que ha escrito, sobre todo. Sí, tengo muchas publicaciones. Sobre la mujer. Sobre la mujer, exactamente. Ser presidente de una Junta Central Electoral que va a arbitrar un proceso importantísimo para nuestra democracia, a veces requiere más que formación académica, formación intelectual. Se tiene.